¡Muy buenos amigos! Bienvenidos a Teladictos, especial expulsión inmediata de José Antonio Viles. Y es que solo han pasado 6 días desde que los concursantes se lanzaran del helicóptero para dar comienzo a la aventura de supervivientes y sin embargo ha sido tiempo suficiente para que se hayan abierto numerosos frentes en Honduras, ¿no? Primeras discusiones protagonizadas especialmente por José Antonio Viles, del que vamos a hablar ahora mismo, enfrentamientos en la convivencia, acercamientos amorosos también entre Hugo Sierra y Ivana, que digamos que para muchos es un montaje para dar celos a Dara y a Marco y sobre todo hay que hablar de los nominados esta semana, de los cuales Fanny ha sido la favorita de los espectadores y se ha salvado, ¿no? Es decir, solo quedan José Antonio Viles, Gilla y Vicky Larraz y digamos que José Antonio Viles, según todas las encuestas, es el que era favorito para irse sobre todo porque ha protagonizado todas las discusiones de la isla y porque a veces tiene la razón y la pierde por las formas, digamos que a los espectadores les está hartando bastante. De Vicky Larraz hay que decir que es una persona muy anónima y eso que fue una grande de los años 80 con el grupo Ole Ole pero de lo desconocida que es para los concursantes y para los espectadores creo que se va a salvar sin problemas. Y luego tenemos a Gilla que tampoco está gustando del todo pero que digamos al menos da contenido al reality y contenido de calidad, ¿no? Como el de José Antonio Viles. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién debería ganar el concurso? ¿Quién debería ser el primer expulsado? Yo creo que los favoritos ahora mismo son Rocío Flores, Hugo Sierra, Fanny. Yo creo que Fanny sobre todo porque ha demostrado que venía con una imagen de la isla de las tentaciones muy diferente a la que es en verdad. Creo que se ha arrepentido sobre todo de lo que ha hecho a Christopher en el anterior concurso de Mediaset y ahora intenta arreglarlo todo de una manera soberbia y sinceramente creo que puede ganar hasta el concurso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Comentar, opinar? ¿Qué os parece también lo que está haciendo José Antonio Viles con tanta discusión, con tanto griterío barato? ¿Es necesario? Nos vemos en el próximo vídeo y comentad todo lo que queráis. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!